Los técnicos debutantes le han dado títulos a los Pumas, no será la primera vez que la directiva del cuadro universitario apuesta por un nuevo entrenador sin experiencia en busca de trascender en la liga local, en esta ocasión lo hace con Juan Francisco Palencia, sin embargo en sus primeras etapas no dieron los resultados esperados y eso sucedió en tres ocasiones que apostaron por un timonel sin partidos en primera división en torneos cortos y después de campañas sin resultados óptimos años después lograron el campeonato, el más reciente fue Guillermo Vásquez quien asumió el timón por primera vez en el clausura 2006 pero sólo estuvo a la mitad del torneo y fue hasta su segunda etapa cuando conquistó el campeonato en el clausura 2011, otro que también logró la corona fue Ricardo Ferretti quien dirigió por primera vez a los Pumas de 1991 a 1996, fue la segunda ocasión que tomó las riendas que alzó la corona en el clausura 2009, sin olvidar a Hugo Sánchez quien estuvo la primera ocasión de 2000 a 2001 sin los resultados esperados, regresó un año más tarde y en el 2004 ayudó a que Pumas lograra un par de campeonatos, aunque otros no podió trascender como son los casos de Juan Antonio Torres Servín o Miguel España, Juan Francisco Palencia tendrá la oportunidad de dirigir a los Pumas aunque no será nada sencillo, ya quedó demostrado que los últimos tres técnicos que fueron campeones no lo hicieron en su campaña de debut, de hecho lo lograron hasta una segunda etapa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!